Música Entonces la demostración más clara de lo inservible que es el partido verde Es un partido de impostores O sea, bueno, por eso si alguna duda quedaba Está claro Ya quedó perfectamente claro que esto de... Ellos debían estar abanderando esta situación Buscándole una solución para respetar el medio ambiente, la naturaleza Pero están en el negocio Si son verdes Pero quiere presentar el verde De hecho hay muchas molestias de los partidos verdes a nivel mundial Por este partido verde Exactamente Que el verde no tiene nada No tiene nada ¿Cómo no? La mota que se fuman Ah, pues sí, eso sí Es un negocio familiar Ese sí lo desconozco Pero me parece que hablar de un partido verde no No, es un partido de bandera verde Hay que notar esto A nivel mundial rechazaron el partido verde mexicano Dicen no hace parte de nuestras ideologías Y hay que rechazar No sabemos por qué se llama de esta manera Como a nivel mundial la Cruz Roja ya no tampoco recibe También Este donativos internacionales Nada Porque ya saben que aquí Pues desaparecen Es el país de los magos Ese